En Córdoba de Caballero Vivió una mujer especial Una mujer muy hermosa Su nombre era Soledad Una mujer muy hermosa Su nombre era Soledad Nadie sabía su origen No se encontró familiar Muchas veces visitaban Sus dones para curar Muchas veces visitaban Sus dones para curar Esa mulata hermosa Nebra como nadie más Sangre española tenía Con mezclas de africanidad Sangre española tenía Con mezclas de africanidad La gente siempre enamoraba Era buena pa' conjurar Con hielo a soñas y habituales Miran historial nada más Con hielo a soñas y habituales Miran historial nada más No miran zorlan No miran zorlan Esa mulita sea No miran zorlan No miran zorlan Esa mulita sea Forz้ düstás Y no miran zorlan En mi vida van las mujeres Con rojas hechiceras falas En la morada de los hombres Morían por llevarlo al altar Enamoraban los hombres Morían por llevarlo al altar No le importaba su belleza Nadie se quiso casar Es precio a la muerte y la engaña Alcalde de aquella ciudad Es precio a la muerte y la engaña Alcalde de aquella ciudad Al ver su nombre perdido La soledad comenzó a difamar 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 En la cruz, en la cruz, en la cruz Un castigo terrible pa' ella, la muerte es un grado De la culpa, un mentiroso, mentiroso, de la depresión Cuenta la leyenda, que está notando la televisión Con su caballero, con el enemigo, no sobe su culpa De mi sol y dejar un barco en locura De mi sol y dejar un link para que estén en la cruz De mi lluvia, la multanta, de Córdoba y ofrece Dime por favor, que levanta mi barco, que lo vea quien nos vea De inmediato, volando, cruzando, en la pared Sin razón, en el castigo negro, que en el barco ya se escapó Cucha de ti me vio el mar abierto, que su historia con tu destampión En mulata, mulata de Córdoba, leyenda de la zona En mulata, mulata de la soledad Soledad ¡Bravo!